que nos dio mucho apoyo y aún nosotras tan infertadas, él iba con mucho amor a la habitación de nosotros y nos saludaba y nos preguntaba cómo nos sentía. Yo le doy gracias al Hospital San Vicente de Pau, también a todas mis compañeras y a las enfermeras. La mayoría de las licenciadas que trabajan en el área de maternidad y todas las auxiliares que pasaron en ese tiempo por el área de maternidad, también les tengo que agradecer a los camilleros. También a las mujeres de la cocina que se portaron muy bien en esa comida, una comida que yo nunca la había probado con tanto sabor. ¡Gracias!